Año del 82 Buscando la marihuana Y dicen que la encontró Toda la gente fuereña Por esas peñas no entran Se murmuraban rumores Y todavía los comentan Porque había mucho gobierno Por toditas las barrancas A mis amigos les digo Que cuiden mucho su vida Es mejor sembrar maíz Y vivir con su familia El gobierno los apaña O muchos pierden la vida El pendiente les decía La sierra tengo pichada La sierra de Nanchititla Tiene mucha marihuana Ni el dinero de los bancos Alcanza para comprarla Los aviones del gobierno Buscaban la hierba mala Volaban de peña en peña Buscando la marihuana Acabaron con su siembra Y no les dejaron nada Adiós todos mis amigos De cañadas manchititla Ya les cante este corrido De algo que les perjudica Dedíquense a su familia Porque ellos los necesitan Música 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 Gracias por ver el video.